Me gustaría explicar el oído interno de la manera más breve posible, ya que siempre es un área de confusión debido a la cantidad de células y pequeñas estructuras que tienen apellidos de diferentes individuos. Pero desde un punto de vista sencillo, creo que podremos repasar esto en unos minutos. Este es un bonito corte del oído interno. En adición, y dado que el oído interno está muy cercano al cerebro, se podrá reconocer este tejido rápidamente como cerebelo, pero ignoremos eso por el momento, ya que, como puedes recordar, el oído interno contiene los conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea. Todos íntimamente rodeados del laberinto óseo de la porción petrosa del hueso temporal. La cóclea, que es esta estructura espiral aquí, tiene sus características distintivas. El vestíbulo, que consiste del sáculo y el utrículo, y también de la mancha o mácula, que es el órgano del equilibrio estático, lo identificaremos aquí. Y los conductos semicirculares estarán en diferentes lugares. Este pudiera ser parte de uno, pero veremos esos en otro vídeo, en una porción donde los conductos semicirculares están alargados, que es la ampolla. Se observa como si hubieras cortado a través de un pequeño caracol. En la cóclea, se ven las diferentes rampas, y veremos las diferentes partes para poder identificarlas. Se observa esta delgada membrana, que es la membrana vestibular. Se verá otra cavidad, más pequeña, en este lado de la membrana vestibular. Aquí se puede ver la membrana tectorial, o tectoria, y la membrana vacilar, más abajo. Para hacer las cosas más sencillas, la cavidad en el centro, donde tenemos el órgano de corti, que es esta región aquí, es la rampa media, llena de endolinfa. Mientras que las rampas del otro lado de la membrana vestibular, es la rampa vestibular, que está llena de perilinfa. Esta es la rampa más grande, y la rampa del otro lado de la membrana vacilar, es la rampa timpánica. Entonces, tenemos la rampa vestibular, la membrana vestibular, la rampa media, la membrana tectorial, el órgano de corti, la membrana vacilar, y la rampa timpánica. La rampa media está llena de endolinfa, mientras que las otras dos rampas, vestibular y timpánica, lo están de endolinfa. La membrana tectorial, básicamente, hace contacto con una serie de células aquí. Las tres células cerca del final de esta membrana tectorial, que no está adecuadamente colocada, son las tres células ciliadas externas. También habrá una célula ciliada más proximal a la base de la membrana tectorial, que es la célula ciliada interna. Tenemos entonces una membrana vacilar que vibra, y entonces se produce una interacción mecánica entre los cilios de las células ciliadas y la membrana tectorial. Estas vibraciones producirán impulsos nerviosos para la percepción del sonido. Es una transformación de movimiento a energía eléctrica. Se puede observar también aquí un área que se puede reconocer clásicamente como hueso denso. Si nos movemos, podremos reconocer otra área. Este es el vestíbulo. Esta es la parte del vestíbulo, que puede ser el sáculo o el utrículo, en donde la mácula está presente. Y la mácula son estas células, en este sitio, donde los impulsos nerviosos del sentido del equilibrio estático son generados. Es fácil reconocer el sáculo o el utrículo, porque se puede observar aquí la mácula, como esta serie de células, donde se tiene una sustancia gelatinosa cubriendo a las células, que es conocida como membrana otolítica. Como se puede observar aquí, hay algunas pequeñas partículas cubriendo esta membrana otolítica, que son los otolitos. Las células por debajo de la membrana otolítica toman los movimientos mecánicos y los convierten a impulsos nerviosos, que ayudarán a determinar al sistema nervioso el sentido del equilibrio estático. Si vemos con más detalle, veremos un área más pequeña, que pudiera corresponder con un canal semicircular, y eso será revisado mejor en otro video. Creo que es todo lo que hay que decir en esta presentación de oído interno y les agradezco mucho.